Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los nudos Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Alemán Alemán Amegrá La hermosa árabe Capitana de aquel barco Que navega por el Golfo de Bengala Penetra al camarote Ocupado por Boris Juzbamazar Sus movimientos felinos Y su mirada dominante La hacen ver Como una pantera humana Al acecho Así que confiesa abiertamente Haber tratado De envenenar a Calimán Sí Por supuesto Y de no haber sido Borosastúbido marinero Lo hubiera logrado Además de que Calimán Descubrió el veneno En la copa No me gustan sus procedimientos Boris No admito que haya delitos A bordo de mi barco Cuando usted acabe de comprender Que Calimán Significa un peligro Para el pequeño Príncipe Abel Calam Terminará por darme la razón Y ayudarme a eliminar A ese peligroso delincuente No logrará envolverme En sus mentiras Boros Al muchacho Para que llegue sano Hace hipnóticos Megrán Quien se aproxima más a él ¿Cómo puedo saber si dice la verdad? ¿Tiene pruebas? No No Solo Mis palabras Pero le aconsejo Que antes de dudar De mi revelación Lo piense detenidamente Puede cometer Una peligrosa equivocación Recuerde que soy un hombre De mucho poder en Kiwi Y podría pensar En represalias En su contra Si trata de Antorpecer mi labor De custodiar A nuestro futuro rey Sus amenazas No me asustan Boris Acepté traerlos A bordo Ilegalmente Pensando en ayudar Al pequeño príncipe Sé que lo esperan Ansiosamente en Kiwi Para coronarlo rey En sucesión Al difunto rey Casban Llamado el magnánimo Lo hice confiando Plenamente en sus palabras Y promesas De que nada ocurriría Durante este viaje Pero Usted ha dado muerte A uno de mis hombres Después de haberlo Involucrado En el intento De asesinar a Calimán Eso puede traerme Problemas entre la tripulación Y no quiero correr Más riesgos ¿Por qué no da muerte A Calimán? ¿Qué dice? Es el único camino Para quedar todos tranquilos Calimán Es un peligroso aventurero Ajeno a los intereses De Kiwi No tiene nada Aquí hacer Entre nosotros El pequeño príncipe Confía en él Afirma que Calimán Lo protege Desde que iniciaron El viaje en el Japón Hasta ha dominado Por Calimán Pero escuche Mis consejos Medite sobre lo que Le he dicho Y llegará a la conclusión De que Para que no haya Más problemas El mejor medio Es eliminar a Calimán Y al muchacho Solín De lo contrario Habrá problemas Estamos a bordo Estoy seguro Boris Quiero advertirle Que si trata De engañarle No quiero amenazas Soy un alto representante Del gobierno de Kiwi Y no admito amenazas Usted debe llevarnos Hasta las islas Donde abordaremos Un avión Que nos lleve En la segunda Etapa del viaje Si usted Prefiere Dejar vivo A Calimán Sufrirá Las consecuencias Puede que Que le cueste La vida Estaré prevenida Contra cualquier Traición Usted no conoce La peligrosidad De ese hombre Le aseguro Que en el menor descuido Calimán Se adueñará Del barco Y fríamente Ordenará Nuestra muerte Piénselo Amejra Piénselo Que aún es tiempo De ascociarnos Para eliminar A ese peligroso Delincuente Ahora Díjeme tranquilo Que es tarde Y quiero descansar Buenas noches Buenas noches Y le recuerdo No abandone Este camarote Para evitarnos Problemas Y peligros No abandone El Tauro continúa su viaje rumbo a Oriente Surcando las cristalinas aguas del Golfo de Bengala Las sombras de la noche se tienden en el infinito mar Aprisionando al barco mercante Que a intervalos hace sonar su sirena Es una noche hermosa La luz de la luna cae sobrecubierta como una cascada de plata Y en el camarote ocupado por Calimán y los muchachos Lo mejor será que duermas aquí esta noche, Abel ¿El tema es que Boris se atente contra mí? No, no precisamente A él más que nada le interesa que llegues vivo aquí, güey Claro, a los únicos que quiere matar es a nosotros ¿Y por qué no nos deshacemos de él, Calimán? ¿Quieres decir matarle? ¿Por qué no? Después de todo es un asesino Un delincuente que no merece compasión Si lo matáramos podrías continuar nuestro viaje tranquilos hasta la patria No No, Abel, no, matarlo jamás Nadie tiene derecho a arrancarle la vida a un semejante Pero él es un asesino Merece castigo Lo tendrá cuando lleguemos aquí, güey Los jueces juzgarán sus delitos Y dictarán la sentencia merecida Nosotros no debemos atentar contra su vida Sino continuar juntos para que no escape de su merecido castigo Pues no será fácil Se sienta aún seguro de ganar Si se lo quitara para destruirlo Se daría cuenta de que no hay salvación para él Y trataría de escapar No, no No regresaría jamás aquí, güey Sabiendo que sería condenado por las leyes Para atrapar a un pez Hay que ponerle la carnada Comprendo Boris piensa que nosotros no sabemos de la existencia de ese amuleto Y piensa utilizarlo cuando Llega el momento adecuado Exacto, sí Y grande será su sorpresa cuando descubra que nosotros Ya conocemos sus planes Pero mientras tanto estoy en peligro En cualquier momento puede dominarme Es el riesgo que debemos afrontar, Abel Pero debes confiar en mí Te aseguro que mientras tenga vida te protegeré Y haré que llegues sano y salvo a tu patria Donde habrás de ser coronado rey de Kiwi Anímate, Abel Cualquiera se siente tranquilo si Calimán lo protege Estoy de acuerdo en eso, pero Boris también es astuto Y algo estará tramando a nuestra contra Eso sí Calimán ¿Crees que esa mujer, Ameja La capitana del barco, también sea delincuente? No, no lo creo Es una mujer sumamente peligrosa Pero astuta, dominante y valerosa Tiene que serlo para dominar a los marineros de este barco Pero no creo que sea criminal Ella ha sido engañada por Boris Y sin saberlo, se hace su cómplice Bien, quédense aquí mientras salgo a inspeccionar el barco La capitana ordenó que no lo hiciéramos Lo sé, lo sé, príncipe Pero debo examinar detenidamente el ambiente que nos rodea No quiero que Boris no sorprenda con una de sus trampas Quédense aquí Y no le abran a nadie por ningún motivo Utilicen las letras para descansar Y no se preocupen por mí Regresaré cuando juzgue conveniente Calimán Avanza hasta la puerta ante la mirada atenta de los muchachos Luego Y recuerden No le abran a nadie por ningún motivo El peligro acecha Y el menor error puede ser de fatales consecuencias Yo utilizaré la llave para entrar cuando regrese No olviden mis órdenes Y los muchachos Quedan inmóviles Mirándose entre sí nerviosos Luego Solín avanza hacia la puerta La cerradura no ofrece gran seguridad Será fácil abrir la puerta aún sin necesidad de utilizar llave ¿Tienes miedo pequeño Abel? No Y deja de decirme pequeño Como si tú fueras un gran hombre Yo soy compañero de Calimán Que a su lado he aprendido mucho ¿Cuántas veces hemos estado en peligro de morir? Ay no fastidies El pequeño príncipe Se recuesta en la litera Y queda mirando con enfado hacia la lámpara Que pende del techo Y Solín Se aproxima a él diciendo Oye Tu país es muy grande La capital de Kiwi es una ciudad de esas exóticas Tienes un palacio supongo Si lo tengo todo Va a ser muy difícil que reines en un país tan lleno de enemigos ¿Lo has pensado bien? Si Y francamente estoy asustado No será fácil gobernar tan justicieramente como lo hizo mi padre Pero ahora está lo imposible por cumplir Oye ¿Te quedarás unos días conmigo en Kiwi? Tengo elefantes y caballos a mi disposición Si quieres iremos a las montañas de cacería Acepto tu invitación Pero antes Debemos esperar llegar a tu patria Aún estamos muy lejos Sí, es verdad Y solo el Todopoderoso sabe si llegaremos vivos No, 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 no No, no No, no No, no En cubierta del barco, la pálida luz de la luna sostiene tenaz y desigual combate contra las sombras de la noche Que se arrastran por todos los rincones Un marino permanece vigilando cerca del puente de mando Se trata de un espigado pero atlético nativo de las islas de Bali Quien empuñando un pesado garrote, se pasea de un lado a otro en monótona guardia De pronto ¿Eh? ¿Quién está ahí? Sus ojos quedan fijos mirando hacia uno de los rincones de donde ha salido el ruido Su rostro cetrino y sudoroso se contraen una mueca de enfado Sus ojos negros como de serpiente parecen lanzar fuego Y el pelo crecido que cae en desorden sobre sus hombros le da un aspecto salvaje ¿Quién está ahí? Un amigo, no hay por qué preocuparse Boris Hus Bamazar, el astuto árabe, sale de entre las sombras avanzando lentamente hacia el marino Soy uno de los pasajeros No quiero causar problemas muchacho Solo quiero respirar un poco el aire fresco de la noche Boris se recarga en la baranda de cubierta Y el marino lo mira con enfado al tiempo que juega con el garrote entre sus manos No puede estar aquí, mejor será que regrese a su camarote A la capitana no le gusta que se desobedezcan sus órdenes Sí, 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 sí Y a Lucidro, solo estaré aquí un momento Boris extrae de sus bolsillos la cajetilla de cigarrillos y ofrece al vigía ¿Qué harás, uno? Son buenos tabacos turcos, aromáticos y deliciosos Guárdeselos Como quieras Boris enciende el fósforo y aspira el humo del cigarrillo Luego mira intencionado a su interlocutor ¿Has visto a los otros pasajeros? Sí, un hombre vestido como hindú y dos muchachos Es mala suerte traer pasajeros en un barco mercante, algo mal pasará Parece subverticioso Pero puede que tengas razón Es malo llevar brujos a bordo ¿Qué dices? ¿Un brujo? Al hombre del turbante hace un brujo Lo ves hacer magia negra Debe tener pacto con Satanás, sin duda El rostro del marino se contrae en mueca de enfado Supersticioso como buen marino Y con la ignorancia propia de su origen Es campo propicio para las palabras intencionadas de Boris En cualquier momento puede caer la desgracia sobre nosotros Los brujos no traen nada bueno Si ese hombre del turbante es brujo, ¿por qué la capitana lo aceptó a bordo? Tal vez se valió de alguna brujería o acto de magia para convencerla Lo cierto es que va entre nosotros y algo malo pasará ¿Es tu amigo? No, no, no Mi enemigo Quedaría lo que fuera Porque alguien lo suficientemente valeroso acabara con él Boris aspira el humo del cigarrillo Y mira de reojo al marino Este se acerca más a él Y el árabe agrega Es más Estaría dispuesto a dar todo lo que llevo encima Para deshacerme de ese brujo andemineado ¿Tienes dinero? Sí Algunas monedas de oro Ahora las verás Boris hunde la mano en el bolsillo Y extrae cinco monedas relucientes Que hacen abrir los ojos desmesuralmente al marino Cinco monedas de oro que serán para el que tenga valor de matar al brujo ¿Serías capaz? La capitana es muy enérgica y si descubre... Si sabes hacerlo, nadie lo descubrirá La noche es tranquila Casi todos duermen Y... ¡Más vera! Boris se oculta entre las sombras al tiempo Que señala hacia el otro extremo de la cubierta del barco Mira, ahí está, ¿lo ves? El brujo Descubren a Calimán, quien se pasea tranquilamente por cubierta La luz de la luna hace brillar su blanco atuendo estilo oriental ¿Lo ves? Ha salido de su cabarote Porque los brujos veneran a la noche con sus misterios Ahora se dedicará a sus extraños ritos de brujería Traerá la mala suerte a todos ¡Ah, sí! Tú lo has dicho, muchacho Así que si tienes al corazón bien puesto A quieras ganarte estas monedas de oro Mátalo Pero... Si eres astuto, lo lograrás No hay testigos Casi todos duermen en sus cabarotes Sí Será fácil que lo arrojes al mar Nadie se dará cuenta Que nos libraremos del maleficio Y te ganarás estas cinco valiosas monedas de oro Claro que si harás tú un cobardito Quírate quieto, extranjero No te muevas o el brujo nos descubrirá Entonces... Aceptas Dame las monedas Boris sonriendo burlón le entrega las monedas y... Agrega... Si lo haces rápido, nadie te descubrirá Solo espera a que me vaya de aquí Y mañana cuando se descubra su ausencia Nadie sabrá lo que ocurrió Al brujo quedará abandonado a mar abierto Y nos libraremos del maleficio Lo harás Vete Regresa a tu camarote Yo no te he visto ni sé nada Vete que el brujo morirá esta noche Buena suerte, muchacho Buena suerte Boris se aleja sigiloso Entre las sombras El marino Aprieta el pesado garrote entre sus manos Y queda mirando fijamente hacia su víctima Quien ajeno al peligro se pasea lentamente sobre cubierta Dicen que matar a un brujo significa entrar en el paraíso cuando llega la muerte Mi espíritu entrará al paraíso Oriscus va a amasar Desciende sigiloso por la escalerilla que conduce a cubierta hacia los camarotes Espero que ese imbécil no fracase Aunque Caliban es astuto Espero que no tendrá tiempo de defenderse Y antes de que se dé cuenta Estará flotando en el mar Y me habrá liberado de él de una vez por todas Se detiene frente a la puerta cerrada del camarote Donde el pequeño Solín Y Abel Karam duermen Y tú Pequeño príncipe Futuro rey de Kiwi Volverás otra vez a estar bajo mi dominio Dormiré tranquilo Esperando que mañana Lamentemos la misteriosa desaparición de Caliban Y se aleja rumbo a su camarote Confiando en que su cómplice Cumplirá el mandato asesino La noche es serena y apacible El monótono murmullo del mar se confunde con el golpear de las olas contra el casco de la embarcación La luna se rompe en mil reflejos contra el océano Y Caliban se mantiene inmóvil en cubierta Apoyando las manos en la baranda Y contemplando la magnificencia del mar Cuando contempla el mar en toda su grandeza Es más firme mi fe en la existencia del Todopoderoso que ha creado el universo entero Una hermosa y apacible noche De pronto interrumpe sus pensamientos Sus ojos brillan intensamente Aprieta las mandíbulas Y sus músculos se contraen Alguien se acerca Alguien se acerca sigiloso El peligro de un ataque asesino se aproxima Caliban podrá vencer a la muerte una vez más En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El juego de la muerte Y recuerde Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Caliban El hombre increíble Es otra superproducción RCN realizada por Alfa La humanidad de la muerte La humanidad de la muerte Gracias por ver el video.